Incluso si vemos la esquinita de la pregunta a nivel clásico, o sea, si preguntamos cómo puede la gravedad clásica surgir de esto, ya de por sí eso es bastante interesante. Y ya ahí le podemos sacar bastante kilometraje. Entonces, realmente el resto de la plática de eso es lo que voy a estar hablando, de lo que se ha avanzado en esa dirección. Bueno, para esa dirección nos falta hacer contacto con la tercera parte de mi título. Y en la etapa final de la plática vamos a la cuestión esta de entrelazamiento cuántico. Entonces, pequeña pausa y primero recordemos qué significa entrelazamiento cuántico. Bueno, pues ustedes saben que los objetos cuánticos pueden estar, la propiedad básica que tienen es que pueden estar como indecisos respecto a su posición, por ejemplo, u otras propiedades. Un ejemplo sería, si tienen un electrón y dos cajitas, saben que sin duda podemos poner al electrón en una de las cajitas, en la cajita izquierda, o lo podemos poner en la cajita de la derecha, pero porque es cuántico también lo podemos poner en ambas a la vez. En el sentido de que los objetos cuánticos pueden estar,